Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un mini álbum rápido, barato, pequeño y sencillo. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Y luego pegamos. Y... 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 Bueno, chicas y chicos, hasta aquí un tutorial de un mini, precioso, pequeñito, barato y rápido de hacer. Al final, aproximadamente una hora, ahora hay un poquito. Si tenéis claro los pasos a seguir, es súper rápido. Si tuvierais que hacer mucha cantidad, es mecanizar. Es decir, cortamos todas las cartulinas, todos los cartones, forramos todo de una, vamos haciendo los lomos, y así sería mucho más rápido. Me ha gustado mucho el proyecto, preferiría utilizar cartulina de más gramaje, sobre todo para el interior, porque, bueno, he hecho aquí dos propuestas con distintos colores para que podáis ver cómo podría quedar, para que hagáis un poquito de idea. Este en tonos grises y el rojo de la cinta Berisford, este más económico aún, porque esta cinta sí que es un poquito cara, pero porque es de doble cara, entonces, cara de doble cara. Esta es más económica, esta es de las cintas de Aliexpress, pero es muy brillante, muy viva, me encanta el dorado, así que no hay problema con la cintita esta que utilizo un montón en los proyectos, que es súper económica, os dejaré el enlace de todo lo que pueda. Cartulina básica, esta cartulina la suelo utilizar yo para los libros de firmas para el interior. Son de 180 gramos, la tenemos de Doe, de CanSony, de un montón de marcas, y accesorio a todo el mundo porque se vende en cualquier papelería. Este, por ejemplo, esta cartulina es de 270 gramos, esta es una oferta de esas que pillo de Amazon de unas cartulinas carísimas, perlada, a doble cara, bueno, pues la uso también en el canal ya. He seguido encontrando cositas y, sobre todo, sirve también para restos, para restos que te queda uno a cuatro por aquí, una cosa por allá, y se puede hacer muy bien. Vale, por dentro, bueno, a mí el lacito me gusta más o menos porque creo que desvía la atención del centro. Aquí tengo otro, ya os digo, todo esto lo hice en un solo día, o sea que es bastante rápido de hacer. Esta es sin el lazo de cierre, lo puse porque pensaba que quedaría mejor a la hora de terminar el proyecto, y como lo que comentaba es un poquito una versión distinta, con muchísimo más dorado, por el interior es igual, las esquinas están sin redondear, el lomo es continuo, no tiene las líneas en rosa, este sí, por dentro es un poquito más discreto, nos caben como unas 16 fotos o más, porque son ocho cartulinas, que son dos caras, más estas dos, podemos escribir, podemos, me refiero a la crónica sobre cualquiera de las páginas, incluso con poner flechas para rotular las fotos, podemos hacer mucha cosita, y de forma muy rápida, la verdad es que se hace muy rápido, queda muy presentable para acompañar otro regalo, para una cena de estas de empresa de ahora, o de familia, que aún tenemos tiempo, ya os digo que es súper rápido de hacer. Yo he querido dividir el lomo, o sea, lo que es la estructura exterior en tres piezas, porque así nos permite poner la tela o la cinta, también se puede hacer con tela, en el lomo, y queda súper resistente, esto no lo rompe nadie. Y bueno, este también lo voy a enseñar, que ha quedado buenísimo, con este, por ejemplo, le he puesto el lacito en la parte central, y las cintas las he puesto dobles, porque esta cinta es más estrecha que esta, y no es tan rígida, esta tiene más de utilidad. Vale, entonces, aquí tenemos el lazo no se suelta, me iba a estirar y me acabo de acordar que lo he pegado, y que esto no es una caja, aunque el aspecto es el de una cajita, o un regalo, básicamente. Por detrás también hay una cartulina perlada, el lomo todo continuo, las dos piezas de las tapas, y esta lleva el interior en rojo. Es lo que os comentaba, que las cartulinas se marcan mucho, por eso, por ejemplo, aquí ponemos una foto y ya se disimulan todos los fallitos, de los dobleces, de los cortes de la tela, todo eso. Y nada, aquí he puesto los encuadronadores en azul, que son los tonos que lleva la cinta Berisford, que es una cinta inglesa de doble cara, esta la compré por Ebay, creo. Y he aprovechado que una de las tiras de... O sea, la tira de cubilas estaba por el interior, si la hacemos más larga, podemos hacer con un doblez un bolsillito, y luego ya lo decoramos, ponemos una tarjetita, con un tirador, y queda súper mono para decorar y para dedicar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que a veces me decís que hago tutoriales muy farragosos, este va cortito, para que lo podáis hacer todas y todos, y además muchas unidades. Y de aquí al cielo, solapas, desplegables, decoración, florecitas, lo que os guste. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.